Con consignas y banderas, los trabajadores que elaboran en la construcción de la planta de gas natural AES, esto es en el sector de la vía hacia el Muelle 16, en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón, paralizaron desde horas de la mañana las obras. Ellos están denunciando que se están dando irregularidades en este proyecto por parte de las seis subcontratistas de lo que es la empresa AES, donde están contratando gran cantidad de personal extranjero. Están incumpliendo en lo que es el pago del salario en esta zona y también están exigiendo uniformes y materiales de seguridad. El equipo de NET Noticias llegó al sector y conversó con los dirigentes de estos trabajadores que hoy mantienen paralizados esta obra. Escuchemos. Dijimos el salario, la mejora, las condiciones de los trabajadores. Nosotros no podemos trabajar aquí en el proyecto. Y AES lo exige, POSCO lo exige y como las subcontratistas no van a obedecer lo que ellos exigen, el uniforme de seguridad. Si ese uniforme no llega a la mano de los trabajadores, nosotros no vamos a entrar a hacer ningún tipo de labor. Es necesario que se le pague completo a los trabajadores esta quincena. Ayer los coreanos dijeron que ellos no le van a pagar a ningún trabajador y nosotros no vamos a mantener en pie de lucha hasta que se le pague a cada trabajador su plata hasta la última consecuencia. Si no, aquí nos quedamos. Por su parte, la empresa AES Panamá, mediante un comunicado, señaló que los trabajadores de algunas de las seis empresas subcontratistas que mantienen el proyecto paralizado están impactando sensiblemente el desarrollo de esta obra a todas las personas involucradas de forma directa y indirecta en este proyecto y que su prioridad principal es la mano de obra nacional y especialmente la colonia, por la que actualmente mantienen una planilla de 1.300 colombianos. Podemos señalarles que todavía las obras están paralizadas, se encuentran reunidos los que son directivos de la empresa AES, también una comisión de los trabajadores y también representantes de las seis subcontratistas para llegar a un acuerdo, compañeros. Este es el informe, regreso con ustedes a los estudios principales.